hola y bienvenidos a mi juego del mes vistos los personajes vamos a ver cuáles que otros piratas pueden aliarse a nosotros estar en nuestro bando como aliados de hecho prácticamente son los personajes jugadores que hemos visto por el otro lado y también veremos a los enemigos enemigos en tierra enemigos en mar enemigos sobrenaturales vamos cada personaje del juego puede ser usado como aliado en principio un jugador podrá contratar un aliado excepto en el modo solitario que podemos controlar a varios aliados de hecho empezaremos con tres aliados para representar a los aliados se usa la otra parte la parte de atrás de la tarjeta de personaje es el mismo personaje que se representa por supuesto con la misma miniatura en el tablero con la misma ficha para las opciones que pueda necesitar ya que los aliados estarán en todas las fases pero tiene algunas diferencias tenemos su arquetipo aquí ya no hay clases su valor de puntos de carisma y su salario que habrá que pagarle del jugador digamos del dinero del jugador que lo ha contratado pues habrá que pagarle en cada fase de puerto sus habilidades que pueden ser diferentes a las habilidades que tiene como jugador también podemos tener habilidades para la fase de aventura y para la fase de mar y sus estadísticas básicas que cambian un poco como decía por un lado la vida es la misma pero aquí ya no tenemos puntos de acción sino que tenemos el movimiento los aliados podrán realizar dos acciones durante el turno y una de ellas puede ser una acción de movimiento que respetará este límite de pasos que puede realizar durante esa acción por último el valor de prestigio que tiene este aliado ya que a la hora de contratarlo tendremos que hacer una tirada enfrentada de prestigio para poder ver si digamos quiere unirse a nosotros este este aliado y aquí el resto de valores su valor de ataque cuerpo a cuerpo el número de dados que lanza y también el daño que realiza su valor de ataque a distancia el número de dados que lanza el daño que realiza y también la distancia a la que puede atacar en casillas y sus valores de fuerza inteligencia agilidad y percepción igual que un jugador los aliados no llevan objetos no necesitan armas atacan con estos valores que tienen aquí y los objetos como mucho pueden cogerlos para luego cambiarlos y dárselos al que nos ha contratado pero no se los quedan ellos y por supuesto tampoco tienen esos puntos de acción y por supuesto tenemos enemigos estos enemigos se representan con una tarjeta de personaje al igual que los héroes y los aliados y por supuesto también con su miniatura que viene en un color un poquito más oscuro que las miniaturas de los héroes en la tarjeta tenemos todo lo necesario esto es un enemigo de tierra de fase de aventuras pero también hay enemigos de la fase de mar aquí tenemos por un lado sus estadísticas su valor de vida su valor de movimiento al igual que un aliado y su valor de prestigio en este caso el prestigio es el prestigio los puntos de prestigio que gana el pirata que consiga matarlo es decir que le haga la última herida también tenemos su valor de ataque cuerpo a cuerpo número de dados y daño ataque a distancia número de dados daño y alcance y valores de agilidad inteligencia y fuerza no tiene valor de percepción y por último una habilidad algunos atributos tienen un segundo número en color amarillo igual que la habilidad que tiene aquí un más en amarillo que se usarán si en la partida hay cuatro o más personajes no importa el número de jugadores podemos jugar en solitario pero si controlamos a varios aliados pues si pasamos de cuatro personajes cuatro o cinco personajes usaremos el número amarillo de manera que normalmente un oficial movería tres pasos mientras que con cuatro o cinco piratas movería cuatro pasos su agilidad cambiaría de 2 a 3 su fuerza de 2 a 3 y además de estabilidad que tiene siempre también tendría la segunda habilidad que tiene el más amarillo en el centro su ilustración en la esquina el tipo de enemigo es un enemigo humano y aquí su tabla de inteligencia su tabla de reacción cuando un enemigo se activa lanzaremos un dado y comprobaremos en esta tabla según el resultado del dado que hace el enemigo que no siempre será atacar a lo loco los enemigos para la fase de travesía también tienen su tarjeta de personaje estas tarjetas representan una ficha en su versión normal o con uno de los extras tenemos las miniaturas marítimas que son más chulas para representarlos existen tres tipos de enemigos que se categorizan según esta banderola los enemigos con banderola roja son enemigos agresivos vendrán a por nuestro barco e intentarán hundirlo a toda costa los enemigos con banderola gris normalmente son animales son enemigos neutrales no harán nada estarán quietos excepto que los ataquemos que entonces se convertirán en agresivos y vendrán a por nosotros y por último quizás los que menos enemigos pacíficos con la banderola azul que simplemente intentarán evitar nuestro barco la tarjeta representa todos los datos que necesitamos para el barco es muy similar a la de nuestro propio barco y realmente es diferente a la de los enemigos en la fase de aventuras pero es igual de intuitiva tenemos un valor de movimiento a la hora de movernos lanzaremos unos dados y cada éxito lo representa este valor de aquí en este ejemplo un 5 o un 6 sería un éxito a la hora de mover el barco este es el valor de combate naval de abordaje un éxito sería un 5 o un 6 y este el valor de los cañones para el combate naval se lanzarían cuatro dados y sería éxito 5 o 6 este es el valor de moral que ganamos si conseguimos abordar el barco hundirlo o que perdemos si decidimos huir de este barco y hacerlo desaparecer por último los medidores de vida y también un poco el punto de impacto por un lado están las velas que es el movimiento que tiene el barco esto indica el número de dados que lanza en este ejemplo 2 y marcaremos si vamos haciéndole impactos esto representa la cubierta que es su poder de ataque a la hora de abordar y por último su valor de bodega que es bastante más grande en este ejemplo para indicar las cosas que pueden estar en la bodega mercancías y bueno otro tipo de bienes además cada una de estas secciones tienen un número en este rombo que indica dónde realizamos daño cuando hacemos un ataque al realizar un ataque con éxito lanzaremos un dado y según el valor si nos ha salido en este ejemplo un 1 el daño irá a las velas reduciendo su valor de vela y haciendo que se mueva menos un 2 o un 3 irá a su cubierta reduciendo su poder de ataque en abordaje y un 4 o un 6 irá a su bodega reduciendo el valor de bodega y también lo que podemos obtener al saquearlo si alguno de estos valores llega abajo de todo pues se da el barco por hundido o por abordado si el de velas llega abajo el barco simplemente no podrá moverse ya conocéis a los buenos y a los malos decir que las minis marinas son un extra de campaña no venían en el juego base no vienen en el juego base que vienen con unas fichas estas minis se podrían obtener aparte como un stretch goal e incluso comprarlas sueltas en el próximo vídeo veremos los tableros no os lo perdáis y gracias por vuestro tiempo